Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me ha querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido. Mucho, mucho más de vos, no sé por qué te perdí, tanto no sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lleno de mí, te has conseguido ayudar, soy un pasaje de tu vida.